Veo grabaciones en vivo para todos ustedes Se llama Gavilán, Gavilancillo dice Se llama Gavilán, Gavilán, Gavilán Soy un Gavilán, Gavilán Soy un Gavilán, Gavilán, Gavilán Si, 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 de veras si Un amor metido Si, si, de veras si Tengo una esperanza Si, si, de veras si De encontrarle olvido Soy Gavilán, Gavilán, Gavilán Que al volar, que al volar Voy dejando mis penas Yo quiero ser libre, vivir con cadena Del amor y la vida bonita Me gusta gozar Soy Gavilán, que la vida de amor es bonito Me gusta gozar Soy Gavilán, que la vida de amor es bonito Y yo soy Gavilán, que la vida de amor es bonito Soy Gavilán, soy un Gavilán Soy Gavilán, Gavilán es mi Dios Y nací volando a ganar y volando vivo Lo que me ha gustado, si, 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 de veras si Yo lo he conseguido, si, 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 de veras si Lo que me he llevado, si, 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 de veras si Saben que soy niño De Gabila, Gabila, que el volar, que el volar Voy a dejar con mis penas, yo quiero ser libre Vivir sin cadena, del amor y la vida Bonita vengues a gozar Ay, la, 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 la Soy Gabila, que la vida, de amor, es bonito, me gusta gozar Ay, la, 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 la Soy Gabila, que la vida, de amor, es bonito, me gusta gozar Y yo, soy un Gabila Soy un Gabila, soy un Gabila, soy un Gabila, un Gabilancillo Y nací volando, ay, y volando vivo Lo que me ha gustado, si, 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 de veras si Yo lo he conseguido, si, 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 de veras si Lo que me he llevado, si, 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 de veras si Saben que soy niño Soy Gabila, Gabila, que el volar, que el volar Voy a dejar con mis penas, yo quiero ser libre Vivir sin cadena, del amor y la vida Bonita, me gusta gozar Soy Gabila, que la vida, de amor, es bonito, me gusta gozar Soy Gabila, que la vida, de amor, es bonito, me gusta gozar ¡Gracias!